Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de información y traigo muy buenas noticias tanto de Playstation como en Xbox, ¿no? Señores, antes de nada, deciros, recordad, os dejo abajo el link de mi Twitch, ¿vale? Bajo en la descripción, donde podréis ver mañana a las 6 de la tarde, hora española, el evento conmigo y con Alex de Xbox Game Showcaster, ¿vale? Este evento, pues, será de Xbox, ¿de acuerdo? Donde enseñarán nuevos exclusivos para la nueva consola de Microsoft, ¿no? La Xbox Series X y también, pues, van a enseñar juegos free party que van a salir tanto en Playstation 4 como en Playstation 5, en Xbox, etc., ¿no? En PC también, pues eso, ¿no? Y también deciros que seguramente quiten el online porque se ha rumoreado, ya lo dije en un vídeo y la prensa, pues, lo ha estado informando estos últimos días de que Xbox es posible que quite el online y como yo ya hablé en ese vídeo, que lo dejaré también abajo, si puedo, en la descripción Sony podría quitar también el online de pago, es decir, desaparecería lo que va haciendo el Playstation Plus pagando, ¿vale? Es decir, ya sería el online gratis, ¿no? Así que, bueno, esa sería la noticia del evento de mañana, lo que nos podríamos esperar Y ahora pasando a Playstation 5, Sony, bueno, se ha rumoreado, ¿de acuerdo? Esto todavía no es oficial 100% porque Sony todavía no se ha puesto un comunicado en el cual lo diga Pero se ha rumoreado lo que sería una nueva fecha que tendréis ahora mismo en pantalla Que sería el 6 de agosto de 2020 y sería un nuevo State of Play donde anunciarían lo que va haciendo El precio de la Playstation 5, ¿vale? Es decir, el precio que va a tener la Playstation 5 física como digital También dirían el día de lanzamiento, ¿de acuerdo? Tanto en Japón como en el resto del mundo, ya que en Japón creo que es una semana antes Así que ya os digo Y también, pues, enseñarían juegos, ¿de acuerdo? Enseñarían gameplay, ¿de acuerdo? De esos juegos Enseñarían un poquito el menú de la consola Las cosas nuevas, ¿no? Las funciones nuevas, etcétera, ¿no? Así que ya os digo Esto de momento no se ha confirmado Pero son buenas noticias Ya que de momento Sony no ha desmentido lo que va haciendo este rumor Así que si Sony no desmiente esto Es bastante probable que suceda, ¿vale? Porque si Sony dice No, es mentira Pues ya está Sabemos que no es real Pero Sony no ha dicho nada al respecto Así que de momento Parece ser que el 6 de agosto Tendríamos una cita de nuevo en el canal de Twitch Para ver este evento de Playstation El cual, pues, pinta bastante bien Y sobre todo saber más sobre la Playstation 5, etcétera, ¿no? Y si realmente, pues, si Microsoft quita la online Yo creo, sinceramente, que Playstation Debería de quitarlo también Ya que entonces, pues, si no perdería bastante usuarios Por ese aspecto, ¿no? Así que, gente Buenas noticias Mañana, como os digo Os espero en el canal de Twitch Dejaré el enlace en el vídeo Del cual hablo del Playstation Plus Que podría desaparecer Por el tema este de Microsoft, ¿no? Y dejo también mi link de Twitch Para mañana a las 6 de la tarde Que ya está preparado De acuerdo al directo Pásalos por allí Porque vamos a pasar un buen ratito Y vamos a ver ese evento A ver qué tal está Poquito más, gente Mañana subiré también varios vídeos ¿De acuerdo? Ya que han salido nuevas rebajas La Play y todas esas cosas Y mañana los traeré ¿De acuerdo? Haré un vídeo en profundidad Y todas esas cosas Y poquito más gente Como siempre Muchísimas gracias por ver el vídeo Un saludito Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Vivirín! ¡PlayStation!